Pues nos encontramos en la Cámara de Diputados, donde hace unos minutos, con 24 puntos a favor y 10 en contra, se dio por declarado legal el aborto. La demanda histórica de las mujeres, que tienen daño a muchas generaciones de mujeres, esto es un punto de vista de la Cámara de Diputados, donde se trata de las condiciones de seguridad y salud pública. Después de lo que ha recomendado la ONU, en todo momento hay una resolución de la ONU a los estados, a la censura, al acceso a la interrupción de la Cámara de Diputados, y nos despejamos como si quiera continuar con la Cámara de Diputados. La delegada de Profeco, pese a que es horario de trabajo, se encuentra apoyando a las feministas en la Cámara de Diputados, Recordemos que ella es delegada de la Profeco cuando son horas laborales para estar trabajando y se encuentra aquí en la cámara apoyando el tema del aborto. ¡Vamos a moverlo! ¡Vamos a moverlo! ¡Vamos a moverlo! Yo decido te mostraron la vida, yo es tu orgía, porque no, es no, es que si me quedó, que no, no, mi cuerpo es mío, yo decido te mostraron la vida, yo es tu orgía, porque no, es no, es que si me quedó, que no, 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 no. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ya que estos tratan aquellos supuestos en general en que se privilegia la vida de la madre por encima de la vida de un niño que aún no ha nacido. Lo que en día de hoy se está discutiendo es en esencia lo que los doctrinarios denominan derecho penal moderno. Es decir, añadir al sistema de bienes jurídicos individuales, otros u otros nuevos, o a un sistema orientado a la protección de bienes jurídicos tutelados de distinta naturaleza. Es decir, de lo que se trata es de encontrar y definir a otros subtratos distintos que puedan ser también objetos de los denunciados de la teoría del bien jurídico tutelado. ¿A qué me refiero? Tenga la plena convicción que lo que estamos haciendo como diputados les beneficia a unos y a otros. Es en este sentido que presento la reserva, ya que diciendo de la opinión de mis compañeros de la comisión dictaminadora, porque en ella no se encuentran los elementos necesarios para las modificaciones que proponen. Y si por el contrario lo que recibe es que existen diferencias que lejos de beneficiar al sector de las mujeres, se estaría poniendo en riesgo su vida. No olvidemos que el dictamen lo que propone es en sí hacer obligatorio otro derecho, que en estos momentos se encuentre protegido, que es el derecho a la vida de una persona que aún no ha nacido. Compañeros diputados y diputadas de Morena, quiero que vean esa gráfica que estoy presentando. En el artículo 312, el texto vigente decía, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento, desde la preñez, es decir, desde que es concebido. Lo que están proponiendo la comisión dictaminadora es que aborto es la interrupción del abarazo después de la décima segunda semana. Yo me pregunto, entonces, ¿qué es antes de la doceava semana? ¿Qué es si una mujer se practica el aborto antes de la semana doce? ¿Qué nombre se le estará dando? Aquí hay una amigüedad. Luego dice, para los efectos de este código del abarazo es la parte del proceso de la reproducción humana, que comienza con la implantación del embrión al endometrio. Entonces, ¿es o no es? Compañeros, aquí lo que ustedes están proponiendo, posteriormente en el artículo 313, anteriormente decía, al quisiera abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a seis años de prisión, sea cual fuera el medio de emplear, siempre que lo hagan con el consentimiento de ella. Pero les decía,